Andrea será una de las pacientes que podrá ser atendida desde el próximo viernes 4 de marzo en sala de operaciones, como parte del trabajo que van a desarrollar en el área de odontología del Hospital Fernando Escalante Pradilla. Doña Olga recibió la noticia con mucha felicidad. Yo hasta ahorita me estoy dando cuenta porque yo vine a una cita mía y le comentaba a la doctora que cómo hiciera yo, porque yo los chicos tenían unas citas allá en el cenario y que por medio de esta pandemia venían suspendidos y que ellos necesitan este tratamiento. Entonces ella me comentó que iban a seguir atendiéndolos aquí. Entonces le digo, ay qué bueno porque ellos necesitan esto. A partir del próximo viernes, Dios mediante, vamos a implementar la atención de usuarios en sala de operaciones, usuarios de odontología. Este tipo de pacientes que no pueden ser abordados en una consulta externa por su condición física, por su condición mental, requieren sedación o requieren una atención bajo anestesia general. Entonces, a partir de la otra semana, lo que vamos a hacer es empezar a subir pacientes a sala de operaciones. Vamos a implementarlo poco a poco, de acuerdo a la demanda que se vaya presentando, pues entonces vamos a ir viendo a ver cómo aumentamos esa cobertura. Por el momento, la atención en sala para los pacientes odontológicos será un viernes por mes. Estamos retomándolo porque venimos de dos años de pandemia fuerte, ¿verdad? Entonces ha habido como esa falta de esa prestación del servicio. Entonces hay mucha gente que no ha accedido a los servicios en este momento. Sin embargo, pues nosotros sí manejamos una lista de esperas ya prácticamente para todo este año, sí tendríamos los pacientes que van a ser atendidos. No obstante, si esa demanda se incrementara, pues es cuestión de arreglar, ¿verdad? Para poder subir ese otro tipo de pacientes a sala y que puedan ser atendidos durante este mismo año, ojalá. Los usuarios serán los grandes beneficiados con esta iniciativa, evitando viajes de muchas horas y agotadoras esperas. Esto es muy bueno porque yo soy madre de 12 hijos y de los cuales tengo cuatro especiales. Y yo a veces tenía que recoger a las 11 de la noche y estar aquí hasta las 4 de la mañana, que lo he hablado, ir batallando en la ambulancia, allá con hambre y todo. Esta es una de las grandes ventajas con el proyecto, porque normalmente estos pacientes se tenían que referir hasta Cenare, el Hospital San Juan de Dios, entonces muchas veces tenían que estar aquí desde el día antes para ser trasladados en ambulancia. Tenían que esperar allá hasta altas horas de la noche, lo cual implica un desgaste físico, un gasto económico bastante importante. Entonces, con este proyecto, pues van a poder ser atendidos acá y vamos a evitar todo este tipo de situaciones. La jefa de odontología en el Hospital Generaleño explicó cuáles pacientes calificarán para ser atendidos en sala. Básicamente son aquellos que tienen alguna condición física o mental, que a la hora de ser atendidos en consulta externa, no lo permiten, tienen movimientos bruscos, entonces sí requieren ese tipo de sedación, para que entonces en ese momento de esa intervención no sean maltratados, pues de alguna forma, por los movimientos bruscos que realizan, pacientes con síndrome de Down, parálisis cerebral, incluso aquellos que tienen un fuerte reflejo al vómito y que se han diagnosticado previamente, entonces puedan ser atendidos de esa manera. ¿Y cómo será el proceso para ingresar a la lista de atención? Acá lo primero es que tienen que ser referidos por un primer nivel de atención, que sería en este caso su médico de VICE, por su odontólogo de VICE, van a ser valorados acá en el hospital por un odontólogo especialista, y ahí iniciamos ya con el proceso, ¿verdad?, para incluirlos en esa lista, y ojalá puedan ser atendidos lo antes posible, ¿verdad? La idea es que se aborden en una única cita de manera integral, entonces en esa cita se le hace todo su procedimiento, ¿verdad? Las primeras atenciones serán el próximo viernes 4 de marzo.